¿Qué es el niño? Eh... A ver... Bueno... ¿Digo algo? ¿Eh? Eh... Yo me he ido a la calle ahora ¿Qué? Ah... En justo un momento he hecho un bambino ahora ¿Dónde va? Sí Y el bambino me dicen aquí O sea, eh... Sí, sí ¿Qué es este bambino? ¿Quién es este niño? Eh... A ver, ¿cómo te explico? Me está haciendo temblar No, en realidad no es malo No, no, no No es negativo No es negativo Pero sí me hace sentir como que está acompañado con... Varia gente más ¿Luis lo siente? ¿Lo ves también? Sí, todavía lo veo, se lo puedo describir Eh... No, 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 no 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 Y... No, no No, no No, no, no No, no No, no, no se necesita la ayuda de él porque es como hacer contacto hace falta la ayuda de él, él tiene que ayudarlos a ellos es como hacer contacto, demuestra como si fuera algo viejo, grande una casa grande vieja, es como que han estado ahí entonces, este niño, junto a otros, está pidiendo ayuda a ti si estuvo en un lugar donde ellos eran, una casa grande si, en una casa grande, ¿qué sucedió? hay tantas casas grandes, sí ahora como si fuera abandonada o no sé, pero es como que hubo mucha muerte en el Perú una casa abandonada donde hubo muchos muertos sí, y es como que necesitan ayuda de él, de él, de él pero ¿qué tendrías que se necesita? una evasión de años ah, pero él no lo puede hacer no, pero podría ser presentado en una casa conmigo para que le hagas una cosa yo no le puedo ayudar, pero él sí y si, ¿qué pasa con los animales? cuando no riesco a llegar a la luz te quizás estás en un lugar y estamos en un lugar tú por ti daría la luz se venían al lugar y sí tú y usted lo pupils a viene PTSD y usted Bar skin They son v nose todas las las caras Más cabra 네 Estos son niños que están amarrtenados que tienen derecho entonces, la gente, desde luego de Ferrara del pueblo del pueblo bueno, primero lo preguntaría de Filiu Roma Te lo descrive? Te lo dice como fa? Almeno el edificio. No, el vino. Eh, pero, yo no, entonces yo soy una madre en un ex fantrófio. Eh, espera, es porque la sesión es un poco así. Hay que hacer como quieren un telo. ¿Vos queréis darle la descripción o queréis que diga algo particular? No, yo le doy la descripción y un tricolario que pienso. Te da la descripción, es que esta es una sesión de bioteuridad Si Puedes decirte lo mismo Ok El nene está... A ver, es rúguesito Deve tener alrededor de... Al menos como lo veo yo Biondo Cuatro años Cuatro años Está de la primera... Casi blanca pero toda sucia Es una maleta bianca, pero muy corta Rota Está con un pantaloncito También clarito pero roto Si, por acá Corto y roto Y está descalzo Pero está todo sucio Es muy corto No sé si dije que es rubio Si No sé si el pueblo se lo ha dicho que la bianca Yo, yo son casi seguro que sea de Agushello Pero al menos debe decir que la bianca Venga que vea un poco sabiduría ahora Porque no se lo ha dicho que la bianca Porque la bianca No se lo ha dicho Lo que dice el nene es que... El me dice así, dice que... Shhh... Me dice... Mis... Mis compañeros Como dicen mis compañeros por los otros Que yo no estaba protegido No 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 de una noche para otra, es como que los mataron de una noche para otra. Y de una noche, de un día al otro, han ammazzati todos. Es como que casi nadie va a ese lugar, es como que no se acertan de una noche. Ahora, ahora mismo. Es un posto que no se avicinan mucho, lo tengono lontano. Me dicen que a él ya lo vieron llegar con una mochila. ¿Dónde lo vieron? Ah, a él ya lo vieron llegar con una mochila. ¿A qué te lo vieron llegar con una mochila? Sí, pero claro, con una mochila. Es como, ¿viste cuando tienes que subir un poco a llegar? No sé, como que todo. Debe salir a un posto, a un posto muy alto. Sí, es como decir, el lugar ese está un poquito más alto. Entonces, como tener que seguir para llegar. Sí, es donde tú salís para llegar a este posto. Ok, ahora no es que. Es un otro posto. No puedo salir dónde es. ¿Puedes decir el lugar dónde es? ¿O puedes dar otra indicación? A ver, ¿dónde está...? Sí. A ver, ¿me muestran que está todo rodeado de árboles? Arboles de la casa esa? ¿Todo circondado de árboles en esa casa? ¿Ero de solo yo? ¿Estaba solo él? ¿Cuándo fue a la pared? 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 Sí, incluso me hace sentir como que... Es... Entrar... Hablar... Y se cuide mucho eco. Mucho eco. Ah... Lo hace sentir como que si entró... Cuando se entró era mucho eco. Si sentía mucho... Y era de solo, ha dicho. Sí. Y esto ha filtrado un sacco de postos. Eh... Ce ne son tantos postos en el bosco donde se entró. Pero... Yo que otro que yo entró en Rúderí. No en casa abandonada, pero en Rúderí. Sí, sí. Bisogna ver si... Rúderí son casas que están medio destruidas en viejas. Sí, porque incluso me hacen un libro roto. Sí. Si vengan a vetro roto. Eh... Es una casa blanca, sí, pero grande, alta. Blanca. Sí. Eh... Una casa dentro era moni bianchi, muy alta. Fuera blanca. Ah, fuera blanca. Sí, sí. Nota comunque la parte blanca. Fuera de la casa se vede de las partes biancas. Ce le llamamos, ¿sama? Puede ser una caserta. Y dice que... Me dicen que sí. Ellos lo trajeron para este lugar. Ahí. Ah, ¿los chicos lo trajeron para este lugar para vivir? No, para vivir uno lo trajeron para este lugar porque necesitan inversiones. Ah, ¿no? Ah, ¿no? Sí. Lo trajeron como si fuera esa parte llegando a esta casa del pasto largo. Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Es decir que no tienen los hijos para ayudar a vos entonces? Sí, 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 eso sí. Ah. Ah. Sí. Me están diciendo también que no solamente ellos sino que... A ver, me dicen que le van a llegar a más chicos incluso. A él. ¿A él? ¿Te lo tienes que saber vos? Pero ¿cómo estás cuando? Para hacer los... ¿A lo de a ti? ¿A lo de a ti? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Volevo farne 4 o 5 domande e poi è successo questa, quindi niente, vi ringrazio ancora. Grazie a te, grazie a te. Grazie a te.